Muy bien, pues bienvenidos a esta charla tertulia en la que voy a poder trabajar con el compositor Francisco Coy, su obra El hiperludio número 4, para Viola sola. Pues muchas gracias Francisco por estar aquí un placer acceder a este intercambio y bueno a mí siempre me ha parecido muy muy interesante la oportunidad de escuchar la opinión del compositor con el que voy a tocar una obra no me parece muy muy interesante también yo me acuerdo una de las mejores clases que he tenido fue con un amigo mío compositor que no tenía ni idea no es violista me acuerdo que le toqué la obra era una obra de Bruno Maderna y fue una clase maravillosa iba directo a la música no a la energía sin sin pasar por los problemas técnicos todo el sistema siempre me ha gustado mucho gracias Francisco entonces qué te parece si nos comentas un poco nos introduces un poco la obra antes de que yo la toque para ti a ver qué te parece muy bien bueno pues buenas es un placer conversar contigo y bueno me alegra mucho que te hayas animado a interpretar mi música la génesis de estos hiperludios pues se remontan a mi primer año de composición en valencia en mi primero y el último fue el único año que estudio composición en el cual pues yo tenía unos 40 minutos entre entre ida y vuelta de recorrido andando desde el conservatorio hasta hasta el metro hasta la boca del metro que que cogía lo hacía por pasear también habían metros más cerca pero yo lo hacía por pasear el caso es que llegaba al conservatorio a primera hora cuando cuando todo el mundo iba a trabajar digamos el tráfico era hora la punta y salía del conservatorio cuando todos salían de trabajar total esto para decirte que yo durante ese trayecto me ponía con mi reproductor de mp3 me ponía los auriculares y entre entre varias obras que escuchaba una de ellas era la partita en re menor de baj para violín solo una obra que conocía que había escuchado en directo en auditorios y que estaba muy familiar familiarizado con ella había analizado en clase de análisis etcétera el caso es que que esa experiencia de escuchar la pieza mientras estaba rodeado de todo ese tráfico de todo ese caos de una ciudad como valencia una ciudad grande ahora apunta además creo recordar en aquella época que salió en el periódico que la calle justamente que yo cogía una calle grande muy larga era la calle de más contaminación acústica de toda valencia entonces ese dualismo entre la belleza que estaba escuchando yo en la partida de baj mezclada porque quieras que no se mezclaba con con el ruido de las personas paseando con el estrés de del tráfico los pitidos todo eso me estimuló mucho a o sea yo creo que que se reforzaba la experiencia total estaba reforzada no más allá de escucharla en un auditorio y me animó me estimuló a escribir algún día este tipo de pieza para para instrumentos solista o sea instrumento solo en el cual pues directamente pudiera no solo intentar incluir la parte de la belleza sino también y desde la simetría del equilibrio sino también esta parte más más caótica o más más decadente no porque me guste la decadencia sino porque es parte de nuestra de nuestra vida diaria es parte de hecho de la condición humana y creo que que se puede presentar la decadencia de una manera que contenga belleza por ejemplo la historia de la pintura la crucifixión no la crucifixión de cristo de velázquez por ejemplo no es no es una imagen bella en cuanto a las imágenes están matando a jesús no sin embargo lo que lo que lo que hizo velázquez o sea es una maravilla el cuadro estéticamente hablando entonces esa era un poco la idea después al año siguiente me fui a madrid me olvidé un poco de esta idea después estuve cuatro años en londres tampoco pero fue al llegar a suiza 2014 cuando empecé a escribir esta pieza un poco con la idea que tenía que años atrás no en 2000 estoy hablando 2007 2008 cuando 2007 no antes 2006 sería bueno el caso es que empecé a escribir estos hiperludios los tres primeros me los encargaron en valencia este cuarto me lo encargó la london sinfonieta para su concertino de la orquesta thomas gould se estrenó en allí en londres en el king's place en 2015 creo que fue y después escribir un sexto hiperludio como como regalo es un regalo a mi mujer en durante durante la boda mi mujer me dijo que yo me ocupara de la música y ella de todo lo demás para que tenga una idea de lo que se hacía de mí de mi organización ella es suiza por cierto o sea es comprensible y entonces yo me ocupé de la música y ella me dijo que quería alguna obra o sea un solo una partita de baje en su durante la boda ella violinista por cierto entonces yo se supone que me tenía que encargar de ello estaba todo organizado y mi idea era que cuando ella durante la ceremonia esperara que sonara la partita de bach la sorpresa era que era una obra mía eso me convenció hasta el momento de estar allí cuando estuve allí dije ostras ahora dentro de cinco minutos va a sonar mi perludio y no va pensé que había sido un error y dudé incluso de que dijera que sí que quería en casa conmigo no pero pero bueno se estrenó dijo que sí por lo tanto en los nervios se acabaron en ese momento y nada pues esos son los seis hiperludios que llevo que llevo escrito hasta ahora muy bien este es el cuarto no entonces que yo he tocado estudie de metido un poco mano el primero que sí que era muy diferente como ya me dijiste y este cuarto sí que es verdad que tiene esta parte pues bastante es bastante violístico como es muy 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 reflexivo a mí la verdad que me te debo decir me ha recordado a al pensador de rodán sabe como muy reflexivo y también como como sea muy esperanzador también por supuesto con el lenguaje moderno y tal pero sigo mucho mucha tierra mucha tierra muy profundo e incluso la parte más rítmica y los acentos en tierra lo que es como muy sí sí muy terrenal aunque esté reflexionando la idea no fue basarme en digamos en el cante fondo en el cante profundo del flamenco no fue mi idea sin embargo por aquella misma época yo escribí una pieza que titulé for a iberia miniatures que es para violín y orquesta que está basado en música flamenca y cuando le enseñé precisamente este hiperludio a mi mentor a tomás ades en londres lo primero que dijo al ver la primera página es es como un cantaor es como un cantaor sobre todo cuando cuando sube arriba el instrumento en aquel caso fue el violín cuando va subiendo digamos la melodía con sordina en la cuerda grave la cuerda sol en el caso del violín acuerda en el caso de la viola pues el sonido es un poco como ahogado como cuando los cantaores flamencos están como en el registro agudo que están como todo esto además al principio como expresivo doloroso todo esto pues como que acrecenta esa sensación de agonía dentro de un contexto pues pues intenso en un contexto bastante evidentemente los registros extremos bien sea por la parte grave pero especialmente por el agudo pues intensifica esa sensación de de agonía digamos muy bien pues si te parece pongo digamos la grabación yo lo grabé ayer un poco para para hacerme un par de tomas y ponerla mejor y lo ponemos en la y así comentamos me comenta que te ha parecido y tal vale parece perfecto venga muy bien un poco para que te ha parecido y tal vale parece perfecto venga Amén. 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 Pues muy bien, Francisco, esta ha sido mi humilde interpretación. Entonces, bueno, quería explicar al público que Francisco es un compositor, bueno, una trayectoria increíble Si ponéis, lo primero que sale es Francisco Colbitart, que es un sacerdote español del siglo XIX Yo al principio me quedé flipado, dije, ostras, que de personalidad, de qué carrera tan increíble tiene este compositor Pero ya vi que era otra persona, ¿conocen este debate? Sí, efectivamente, de hecho, estando yo en Londres en 2010, el Papa Benedicto lo santificó, es un santo desde 2010 Y bueno, me llegaron una cantidad de emails de mis compañeros de clase, de piso, de Madrid, de todos sitios Felicitándome y diciéndome que bueno, que ya veían que me estaba portando muy bien En Londres, sí, 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 la verdad es que es curioso, sí Bueno, bueno, estupendo Muy bien, Francisco, entonces, bueno, comenta qué te ha parecido Bueno, pues, enhorabuena, la verdad es que me ha gustado mucho la interpretación que has hecho Es la idea que tenía, que eso siempre es agradable a un compositor ver Bueno, decir que nosotros no hemos trabajado la pieza antes, no la hemos comentado antes Por lo tanto, ha sido la interpretación que tú has desarrollado a partir simplemente de ver la partitura, el código Porque de hecho, la grabación de violín que me mandaste, yo la escuché una vez, pero un poco para captar el aroma No quería escucharla más para no, digamos, tener la impronta demasiado, ¿sabes? Claro, claro Sí, 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 no, está muy bien Me ha gustado mucho los diferentes colores que has conseguido La primera página, que es prácticamente toda la página con sordina La verdad es que le ha sacado un sonido muy especial, muy potente Sí, me gustaría comentar que, bueno, esta sordina es de W Mutes Son unas sordinas muy especiales, muy buenas, que también precisamente en esta pieza, que hay que quitarla Mientras tocando y tal, son unas sordinas que le dan un sonido súper bonito, súper cuidadoso Sí, sí, porque no siempre responde bien, ¿no? Con sordinas, sobre todo en esa tesitura extrema, ¿no? En los últimos compases, por ahí, por el 39 al 40, bueno, al 46, ¿no? Pues responde muy bien la sordina, me ha gustado mucho el color Eso es importante, ¿no? Porque es parte un poco de la idea Si pongo, quiero decir, en ese momento que estoy poniendo Estoy utilizando solo una cuerda, la cuerda grave, en este caso la cuerda 2 Con sordina y subir al registro agudo manteniendo la cuerda 2 Pues evidentemente el intérprete sabe que el compositor está buscando un sonido especial, ¿no? Un sonido muy característico que evidentemente, por ejemplo, Sibelius Pues explotó muy bien en su concierto de violín o tantos otros O Janasek en su sonata para violín, por ejemplo O el mismo Ligeti, evidentemente, Ligeti en la sonata, ¿no? Para viola Sí, sí, me ha gustado mucho A modo personal, que no está escrito Por eso digo incluso que es totalmente personal A partir del compás 16, 17, cuando pongo Ancora, Piu, Intenso Me gusta cuando se mueve un poco la música hacia adelante O sea, no es un acelerando No simplemente es como si alguien te estuviera empujando todo el tiempo, ¿no? Que eso también, si se hace de manera sutil Si no se hace de una manera evidente de que estás corriendo Crea intensidad De hecho, ayuda un poco a... O sea, que la intensidad no solo se consiga por medio del vibrato Por medio de los acentos o de la dinámica fuerte Sino también por medio del cómo sostener Cómo conducir, digamos, la música en ese momento, ¿no? Es algo que en el fondo me di cuenta cuando empezó Algunos intérpretes cuando empezaron a tocar esta pieza Por ejemplo, yo conocí, de hecho, a Patricia Kopachinskaya Por medio de esta pieza Esta fue nuestra pieza de puente de presentación De hecho, el concierto de violín que le escribía ella recientemente Estrenó en Luxemburgo Incluye en el segundo movimiento este hiperludio Lo introduce dentro del material del concierto Después, la idea en el compás 47-48 Cuando quitas la sordina Es un poco la idea de continuación Esto viene un poco también relacionado Con lo que te comentaba antes De que la génesis de esta obra Viene un poco por mi experiencia con las partitas de Bach En las partitas de Bach te da la sensación De que hay varios instrumentistas La idea de Bach un poco era esa Un poco como si tuvieras un cuartito de cuerda En la chacona, por ejemplo O esa sensación de esquizofrenia a veces Que se está yendo por una dirección Y de repente se cruza otra cosa Aquí en este caso es un poco un juego tímbrico Y mientras que estás tocando ese sol Pues se cambia el color simplemente con quitar la sordina Cambia un poco Es un juego tímbrico que me pareció interesante Para no hacer otro corte Que sí que hay cortes a la hora de introducirla De nuevo después, más adelante Después, la siguiente sección Que es así un poco más contrastante Pues podría verse un poco como el tráfico De que hablaba antes Para poner una imagen visual Aunque no pensé en ello cuando lo escribí Pero es una sección más rítmica Un ritmo bastante angular La verdad es que los ritmos angulares me atraen bastante Porque es simétrico y asimétrico al mismo tiempo Es como una simetría líquida Es una simetría en constante movimiento Que además crea cierta tensión Al no saber realmente lo que va a venir después Al estar atento de que no es algo que se repite De manera monótona El ben articulato Pues difiere un poco de lo que es la sección anterior La cual pues es más Pues la pronunciación, digamos No necesita en un principio Pues ser tan clara Después esto avanza hasta el 57 Que cambia de nuevo el color Y la viola pasa a ser A tocar con pichicatos Es el mismo material Pero digamos como más percusivo Evidentemente A ser con pichicatos Hasta que en el compás 64 Está el corte este Aquí de nuevo es como Como la idea esta esquizofrénica Que hablaba antes Esto es como si una orquesta Estuviera tocando los pichicatos Porque además es muy virtuoso Es un pasaje bastante virtuoso Que de hecho se agradece un poco Relajar un poco el tempo Por ejemplo Para ganar en claridad Para ganar en el ben articulato Que aparecía antes Y aquí en el esforzando con arco que pongo Es un poco como si la orquesta de cuerdas Estuviera tocando pichicatos Y de repente el metal cortara Es un poco cambiar un poco de idea O sea no es continuación No es plan 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 No no Plan 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 Y otros corta Y viene otra cosa Que es con arco Que recuerda un poco A lo que pasaba al principio Después de quitar la sordina Después se llega de algún modo Al clímax Digamos al punto culminante En el compás 71 ¿No? Sí, 71 De nuevo se introduce la sordina De nuevo se relaja el tempo Digamos Y llega esta coral un poco intimista ¿No? En un principio se presenta como Pues eso Como a modo de coral Como si fueran dos voces Como si fueran varios instrumentos tocando Y después se recupera la gestualidad del principio De error De herida Pues se recupera un poco esa gestualidad En el compás 80 Y después etcétera ¿No? Esto de nuevo Desaparece al niente En el compás 90 En el 5x8 Y los dos últimos acordes En realidad es una broma Es este tipo de broma Que yo introduzco Que yo introduzco de vez en cuando Que no tiene ninguna gracia Pero yo me lo paso fenomenal Escribiéndolo Y se trata de una cadencia perfecta Una cadencia perfecta O sea Si te fijas Las notas Que se quedan resonando Es un milán ¿No? Y lo que son los acordes De nuevo Por una parte Tienes el acorde orquestal Metal Percusión Madera Y orquesta Y después Se queda La cuerda Tocando ese mi Y de nuevo O sea Tiene que ser No tienen que ser Como dos cosas diferenciadas A la hora de tocar Pero sí a nivel Conceptual ¿No? Por una parte tienes Por eso Por eso el arco arriba Arco abajo ¿No? Por una parte tienes Esto Y lo que agradezco aquí Es que Eso depende mucho también De donde se toque Que la resonancia Del acorde Se conecte Con la nota resultante Porque en realidad Si esto Estuviera escrito para orquesta En realidad La nota en piano En este caso el mi Empezaría justo Con el acorde También Aquí se tiene que tocar De forma diferente No se puede tocar No puedes tocar Fortísimo Y pianísimo Al mismo tiempo Pero En realidad La idea es esa La idea es como Una orquesta tocando Y una nota tenida Es un poco como También como Un pedal de piano ¿No? Tú apretas en uno Y después Tocas el acorde Y se queda Esa nota resonando Y bueno En definitiva Es eso No sé si son Cuatro o cinco minutos Este hiperludio ¿No? En total Y la idea general Era esta ¿No? Por una parte Que sea un Hiperludio muy expresivo El hiperludio anterior Es una danza Que me basé Es una danza Con un motor muy claro De corcheas Todo el tiempo Que me basé Un poco en un patrón rítmico Del rock De la música rock Y para diferenciar Después de eso Porque aunque se pueden Tocar de manera independiente Estos hiperludios Pues también Si se tocan todos Que creo que duran Unos veinte minutos Más o menos En total Pues que tenga un sentido Estructural también Si se tocan en orden ¿No? Que no es necesario Hacerlo así Pero vamos El caso es que Después del hiperludio tres Decidí que este hiperludio cuatro Tenía que ser Realmente Como expresivo Como más profundo Lo que comentabas al principio Que me ha gustado Que lo vieras así Porque esa era la idea ¿No? La idea es que Introducir tierra en él Que fuera más Más terroso Sí Vamos Reflexivo también Muy aéreo Pero al mismo tiempo Muy Es muy terrenal Este Nos echa un juego De con Intervalos pequeños Hay uno que intenta Saltar Pero Va buscando El clímax ¿No? Sí En realidad De los intervalos Es verdad Que es bastante Cromatizado Pero al mismo tiempo Los saltos Que comentas Que son Con esos saltos Bastante Presivos Bastante Que recuerda De hecho Al expresionismo Evern Y todo esto En realidad Si te fijas Son intervalos De séptimas Y de novenas Que al fin y al cabo Son estas segundas Que estoy utilizando De manera cromatizada Todo el tiempo Claro Claro Sí Y Francisco ¿Y hiperludio De dónde viene Este nombre? Sí Bueno Pues Por una parte Viene del Ludus ¿No? Del jugar ¿No? Del Del preludio Interludio Posludio ¿No? Esta idea tan musical Por otra parte También Lo de hiper Viene un poco Condicionado Con que yo En aquella época Estaba Obsesionado Leyendo todos los ensayos De Gilles Lipovetsky Un pensador francés Que Que introdujo La idea esta Del hipermodernismo Él comenta Que después Del posmodernismo Pues ahora estamos En la época Hipermoderna ¿No? Y leer sus Sus ensayos Pues fue muy estimulante La verdad Me ayudó mucho A comprender Muchas cosas Del funcionamiento Y del espíritu De la sociedad actual ¿No? Y entonces Como esta pieza De hecho Tenía Tenía esa Esa pretensión Digamos De intentar reflejar Un poco El mundo En el que vivíamos Por medio De esta Además me parecía Perfecto Porque Gilles Lipovetsky Hablaba Del Hombre Hipermoderno Como Como El Hombre Individual ¿No? En la época Del individualismo Entonces Me pareció Bastante adecuado Porque se trataba De una obra Para instrumentos Solo Y por otra parte Él habla Como desde ese Ser humano Cómo se proyectaba Eso A lo macro A la sociedad Y la idea Era un poco Esa también Reflejar un poco El caos De la sociedad Actual Entonces Digamos que me cuadró Porque la verdad Es que los títulos Es lo que más me cuesta A veces escribir Y pasan años Hasta que lo consigo Aquí me cuadró Un poco El concepto Este de lo Hiper Con lo del Ludio Hiperliut Que lo puse Originalmente En inglés Y un poco La idea Era eso Muy bien Muy bien Te quería también Preguntar Algo que yo Me interesa Mucho Como Cuando tú Trabajas Con el Intérprete De qué forma Te influye Incluso hasta Poder llegar A cambiar Cosas De la obra ¿No? ¿Sabes cómo Digamos Eso tú Llegas con la obra Y ahora Cuando tienes La oportunidad De trabajar Con el Intérprete Habrá Me imagino Momentos Que te proponen Una cosa Que te gusta Más Incluso De lo que Tú Tenías Pensado ¿No? Y has llegado A lo mejor A cambiar De la partitura Pues Es una pregunta Muy interesante Porque Bueno Siempre Me he sentido Muy afortunado A la hora De trabajar Con solistas Porque han sido Solistas De Extraordinaria calidad ¿No? Y Sin ir más lejos El concierto De violín Que comentaba Recientemente Ha sido Una experiencia Muy gratificante Sobre todo Porque antes De interpretar Este concierto Patricia Kopachinskaya Había interpretado Ya Algunas de mis obras Anteriores Escritas Ya ¿No? Varias de ellas De hecho Entonces Ella ya conocía Bastante mi lenguaje Y mis obsesiones Estéticas Y digamos Mi idea musical Detrás de Lo que son las notas ¿No? Como sabes Si la conoces a ella Ella va mucho más allá De lo que está escrito ¿No? Es una persona Con una capacidad Extraordinaria Para Para absorber ¿No? Una partitura Y presentarla De una manera Totalmente Refrescante No solo ya La música Contemporánea Sino la música Del pasado También ¿No? Hasta el punto De que si trabajas Por ejemplo Con alguien Con la personalidad Tan fuerte Como Patricia Te influye Te influye muchísimo Yo creo Que el concierto De violín Que he escrito Es un Es un retrato Musical De ella Realmente Es como Es como si fuera Ella en notas No pintada Digamos ¿No? Y como todo retrato A veces El retratado Se identifica Y a veces no ¿No? Que es lo que ocurrió También con este concierto Habían Sobre todo En el estreno Habían pasajes Con los que Ella se identificaba menos Otros Con los que Veía claro Que era ella Pero Pasados unos meses Me ha alegrado Ver que ella Pues se ha identificado Prácticamente con todo Con todo lo escrito Y respecto al proceso De escribir este concierto Estuve tres años Escribiéndolo En realidad Y ha sido Mucho Mucho WhatsApp Estar en contactos De escribir algo Y hacer una foto Enviársela Y decirle Esto se puede Esto no Porque evidentemente Ella es la La experta De ese instrumento Yo no soy violinista Me Pues Tengo el mismo problema Pues que otros compositores En el pasado Como Stravinsky O como Brahms Que realmente Cuando escribieron Sus conciertos de violín De hecho Creo que fue Brahms Que estuvo en contacto Con Joachim O Schumann El propio Schumann Hay una anécdota Que es que Él le envió La pieza Le envió El concepto de violín Y le dijo Bueno Aquí tienes el concierto Elimina y cambia Todo lo que quieras O sea Le dio esa libertad ¿No? En mi caso Fue más Un Un toma y daca Digamos Un Proceso más De colaboración Ella me Sugería cosas Yo algunas Las Las acepté Digamos Las cogí Y me parecieron Muy interesantes Otras Pues Se alejaban bastante De mi concepto Musical En plan Pues Chillar O hablar Durante tocar Y cosas así Que pues eso Decidí no Introducirlo Al final Y Y bueno Actualmente de hecho Estoy escribiendo Un concierto de cello Para cello y orquesta Para Sol Gaveta Y de nuevo Estoy en contacto Casi diario Si no semanal Con ella Para Construirlo Juntos Me gusta esa idea ¿No? Sé que otros compositores Lo escribirían De principio a fin Y después lo mandarían ¿No? Pero Encuentro más fascinante El recorrido De escribir Porque al final Al fin y al cabo Es un viaje De varios años Lo encuentro más fascinante El 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 Que sea Una experiencia De colaborar Por ejemplo El concierto de guitarra Ahí Lo tuve clarísimo Que yo tenía que estar En contacto Continuo Con el guitarrista Porque la guitarra Tiene una técnica Tan especial ¿No? Que ya solo Por la ayuda técnica Que necesitaba Pues Pues Al final el resultado Mucho mejor también Claro Desde mi experiencia El resultado Mucho mejor Cuando tienes un intérprete Involucrado ¿No? Lo exprime Prime Claro La relación técnica Claro Además yo tiendo A ir a los extremos Tiendo a A ir a los extremos En cuanto a Al final se traduce En cuanto a Dificultad técnica ¿No? Y Y por lo tanto Estar Estar En contacto Con el solista Pues evidentemente Es también Te da tranquilidad De que Bueno Lo que estás escribiendo Es físicamente Y humanamente posible De interpretar Porque si no Vas a lo que ya sabes Que es tocable Entonces no puedes Estirar la cuerda ¿No? Realmente Estás un poco A lo mejor Tú crees que estás Escribiendo algo Que es posible Y ya está Pero el intérprete Lo entiende Como algo Algo pálido Algo banal Algo que ya se ha escrito Muchas veces En el pasado Muy bien Yo también Vamos a una pregunta Si Porque me afecta A mí como intérprete Este concepto De la fidelidad A la partitura ¿No? O sea Como hay compositores Bueno Bach Que apenas Casi no hay Ni Bueno En aquella época ¿No? Ni dinámicas Nada Después tenemos A Mahler Que escribía mucho Aunque también parece Que daba mucha libertad A los ¿No? A sus alumnos Dirección ¿No? El Walter Bruno Walter Y tal Y les decía Por favor Llevarlo a vuestro terreno Está Ostraus mismo Está muy escrito Pero Yo creo que claro Por supuesto Como artistas Pues Aprecian Y respetan También a los grandes Artistas Intérpretes ¿No? Y que Dejan que se filtre De esa relación ¿Tú cómo lo ¿Cómo lo ves esto? ¿No? ¿Hasta qué punto Tus Tus señales Tu manera de escribir De qué manera Es férrea ¿No? Ya, ya Bueno Decir que en un principio Yo estoy de acuerdo Con Mahler ¿No? En esa afirmación Y Yo Soy partidario De hecho De que El intérprete Deje su huella ¿No? En la obra Evidentemente También depende mucho Del intérprete ¿No? Hay intérpretes De hecho Que técnicamente Son muy insolventes Pero después La parte musical O sea La parte expresiva Pues les cuesta más ¿No? Por ejemplo Entonces Sí que es verdad Que a esos intérpretes Como no siempre Tienen la oportunidad De tener al compositor Delante Les viene bien Que la notación Sea rica Digamos Y que Y que tengan Y que tengan Sus disminuendos Sus articulaciones Sus dinámicas Escritas Para poder Acercarse un poco A la interpretación Que el compositor Tenía en mente Cuando la escribió Bueno El caso de Bach Y Beethoven Por ejemplo Era diferente ¿Por qué? Porque ellos No tenían No tenían en mente Ese concepto De 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 trascendencia Digamos O sea No pensaban en el futuro Ellos pensaban Que en el siglo siguiente Se tocaría La música De los compositores Del siglo siguiente No la suya Fue a partir De hecho Del romanticismo Con Mahler Por ejemplo Que comentabas muy bien El tema De que Él introdujo Todas estas notaciones Más específicas Cuando ya Mahler escribía Para la eternidad Digamos Esa idea De lo sublime Romántica Entonces es normal Que en la época De Beethoven Beethoven No escribiera Tanta información Porque Los músicos De su tiempo Ya Sabían Cómo tenían Que interpretar algo Y ya sabían Que cuando Que cuando Beethoven Escribía una Apoyatura Pues significaba Una especie Esforzando Una especie De apoyo En esa No hacía falta Que lo escribiera Sin embargo A partir de Mahler Es diferente Porque No solo porque Porque ya no había Una manera Digamos Tan homogénea De escribir Y ya Tenías personalidades Muy diferentes Escribiendo al mismo tiempo Mahler De Bici Creo que Nacieron ambos En el 60 Si no recuerdo mal En 1860 Si no recuerdo mal Que seguramente Recuerde mal Pero vamos Que nacieron El mismo año Sin embargo Pues dos personalidades Totalmente Distintas Yo suelo me cruzar El mes En el que nacen Pero no el año Ok No sé todos los meses De los compositores Pero ni idea Del siglo Ni del año Donde Donde se bautizaron También supongo Que lo tendrás controlado Y bueno El caso es que La música Contemporánea También Desde el punto De vista Conceptual Digamos Es como Es más compleja También De interpretar ¿No? Sí que es verdad Que hay veces Que la notación Entorpece Digamos Lo que es La interpretación Porque hay Una sobreinformación ¿No? Hay demasiadas cosas Escritas Yo no soy Partidario De eso De hecho Dentro de mi gremio Yo soy de los que De los que Menos Cosas escriben En la partitura Porque Sí Porque me gusta De hecho Dar esa flexibilidad Al intérprete ¿No? También es verdad Que como he dicho antes Tengo la grandísima suerte De trabajar Con intérpretes Que 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 ya me ofrecen Unas interpretaciones Porque no hace falta Que yo Que yo les diga Demasiado ¿No? Por otra parte Cuando escribo una pieza Soy consciente De que más allá De ese intérprete Que lo va a estrenar Después puede ser Interpretado por otras Personas Con las cuales Yo no Yo no Te hace En directa Y por lo tanto Necesitan De esa información ¿No? Para saber Cuál es mi Mi idea musical Al respecto Pero bueno Yo Yendo directamente A tu pregunta La partitura La entiendo Como un código Y ya está La partitura No existe Como O sea No es la música La partitura No es prácticamente Nada La obra Empieza A existir En el momento En el que Interprete Empieza A tocarla A interpretarla Por lo tanto No le doy Más Más importancia Que esa Si yo lo veo La partitura Como un mapa Un mapa De Que después La excursión La excursión Pues eres tú Por supuesto En el En el momento En sí Claro Es que tienes Que disfrutar O llevar la mirada Aquí O allá Pero claro El mapa En sí No puedes decir Que has hecho Ese camino Teniendo el mapa Solamente Claro Sí A mí siempre Me ha parecido Increíble Conozco Músicos Que admiro Muchos De los que Interprete Que dicen Con hacer Lo que pone La partitura Es suficiente Y yo siempre Me hable Porque yo Opino Que no es suficiente Pero bueno Sí que hay Estas dos Estas dos Escuelas Interpretativas Que Haz lo que pone Y ya está Y después Lo otro Que es un poco Eso Pues es que Un código Un mapa Y ya después Es tú El que tienes Que recorrer Pues muy bien Francisco Pues muchas gracias Yo creo que Ha sido muy interesante Espero que Pues si Podamos Echar otro rato Con otro De los Hiperludios Y me parece Interesante Para también Los intérpretes Quien quiera estudiar Esta obra Saber un poco También Tu opinión Y tu visión Del tema Bueno pues Muchas gracias Ha sido un placer Charlar contigo Y bueno Muchísimas gracias También por el interés En mi música Bueno Nada Un placer Un placer Pues genial Francisco Muchas gracias Y nos vemos pronto Muy bien Bueno Chao Chau